Fumando, fumando, que están afuera fumando Fumando, fumando, que están afuera fumando ¿Dónde están los fumadores que quieren seguir gozando? Fumando, fumando, que están afuera fumando ¡Que fume, nene! ¡Fumando, fumando, que están afuera fumando! ¡Cuidado! ¡Agárrala con ganas! ¡Agárrala con ganas! ¡Mula! Rembala la malanca, cuidado mulata Rembala la malanca, cuidado mulata Pero que ten cuidado, muchacho tú ten cuidado Yo te lo dije, yo te lo dije Rembala la malanca, cuidado mulata Mulata, mulata, cuidado mulata